...de todo lo que esté en nuestras manos para, en lo posible, aliviar los momentos de dolor que pasan estos panameños y panameñas debido a las situaciones que se dieron este fin de semana. Reconoo que ha sido un fin de semana difícil para el país, un fin de semana, diría, más duro de mis primeros siete meses de gobierno y por eso, anoche, cuando regresamos de Chiriquí, convocamos una reunión en la Policía Nacional con el Ministro de Seguridad, el Director de la Policía, diferentes componentes del Estamento de Seguridad, para ver dos situaciones muy puntuales en materia de seguridad y de tránsito. En materia de seguridad, las medidas que queremos compartir, primero, ya se han dado los pasos, inclusive en mi día de andados estaba ya, toqué el tema con el Ministro de Defensa de un país amigo, para establecer los controles necesarios para que los ciudadanos de los países que se vieron involucrados en situaciones en las últimas semanas, que tengan antecedentes electivos, no puedan ingresar a nuestro país. Será una coordinación con los estamentos de seguridad de otros países para evitar el tránsito por nuestro aeropuerto y la entrada a nuestro país de personas de estos dos países que tengan antecedentes electivos en su país. Segundo, se va a coordinar con el Ministerio Público lo que es la agilización y el trabajo en conjunto para los expedientes de los grupos juveniles o las pandillas que han sido responsables por gran parte de las situaciones de seguridad que se han dado en las últimas semanas para poder avanzar con el tema de antipandillas con mucha fuerza y poder desarticulizar estos grupos, una vez por todas, que son los que han estado trayendo estas situaciones al país. Se va a fortalecer la unidad de antipandillas para que avancen con el respaldo del Ministerio Público a los barrios donde se está operando y donde se ha visto esa situación, poniendo mucho énfasis. Se va a hacer en todo el país, pero se va a poner mucho énfasis en la provincia de Panamá y en la provincia de Chiriquí. También se ha tomado la decisión y el día de hoy, así en una reunión que se va a dar aparte de alguien, el Ministro de Seguridad estará coordinando ya, se van a hacer movimientos importantes en los estamentos de seguridad para aumentar la presencia de miembros de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, en las áreas donde se ha visto mayor índice de delitos en los últimos meses. Con estas medidas que complementan el plan de seguridad del gobierno, esperamos frenar las situaciones que ha vivido el país esta semana, enviando un mensaje claro que no vamos a dar paso a la delincuencia, al crimen organizado, y menos a permitir que nuestro país, debido al centro logístico que tenemos y al turismo que está creciendo, se convierta en un punto de búsqueda de operaciones ilegales, como se ha visto en las últimas semanas, donde se ven involucrados ciudadanos de otros países. El tema de los busitos piratas también fue una preocupación para la ciudadanía. ¿Qué se va a hacer con eso? Primero, los conductores del transporte informal tendrán que pasar por el mismo óbito de contar con las licencias profesionales, aunque no es un transporte formal, si vamos, y así es una auditoría del equipo, vamos una vez más a hacer una auditoría de que aquellos que cuenten con, que están usando el transporte, o manejando este transporte informal, cuenten con las licencias profesionales y con la licencia tipo E, con todos sus requisitos que es la que se necesita. El que no cuente con eso no podrá tocar nada que sea transporte colectivo, formal o informal. Y eso va a haber operativos para esto, y también se van a aumentar las penas para aquellos que insistan en el transporte informal sin tener los permisos. También advertimos de ella que una vez avance la operación de integración del Metrobús con la empresa Metro Panamá S.A., se tiene que llevar un diálogo con este servicio que se está dando informal en este momento que usan los ciudadanos, para que pasen a ser parte de las rutas alimentadoras y no estén en las rutas donde va a operar el Metrobús, porque se van a mejorar la atención a los ciudadanos, y el transporte informal que hoy compite con el Metrobús no va a ser necesario para los panameños en este momento. Presidente, hay un tema más. La empresa privada ha pedido que se vete el proyecto de estacionamientos. ¿Ha tomado alguna decisión hasta el momento? El Departamento Legal de la Presidencia, el doctor Salvador Sánchez, quedó en presentar un informe esta semana de la ley y un informe del Ministerio de la Presidencia a tomar la decisión en ese momento.